Se la dedico a mi papá porque mi papá es como mi ejemplo a seguir, es la persona que siempre yo he querido imitar y yo considero a mi papá como si fuera un héroe en mi vida y por eso pues decidí que esta producción vaya a dedicar a él. Yo recuerdo cuando mi papá se quedó en Nueva York, mientras nosotros nos mudamos a Puerto Rico y él estaba trabajando, yo recibía, o sea, fue como durante un año y yo recibía una postal o una carta en cada momento especial del año. O sea, yo recibía la carta de San Valentín, de mi cumpleaños, de Navidad, de Halloween. O sea, mi papá siempre fue la persona que estuvo muy pendiente, era muy detallista conmigo y a nosotros su amor siempre, incondicionalmente, y no importaba la distancia en ese momento, pues él siempre me creía todo como ese. Mira papá, si el mes sospecho que va a reventar, está orgulloso de verme triunfar, si al igual que yo es sentimental. La persona más importante en mi vida, la más importante, está padeciendo por una condición donde está perdiendo sus memorias. Y yo quería que esta oportunidad que todavía me conoce y que todavía reconoce, decirle a mi papá que no soy el gran artista, que no soy la gran voz, que no soy el gran intérprete, pero soy el gran ser humano que me enseñaste a ser papi. Esto es para ti. Y el hombre que soy hoy en día se lo debo a mi papá. Te amo y te lo voy a repetir todos los días para que no se te olvide. Te amo. Te amo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Si el propósito de él era que yo lo amara con todo mi corazón y que fuera inolvidable para mí, lo logró. Si él quería vivir en mí, dejar una huella. Yo sabía que cuando él se levantaba temprano a trabajar y siempre decía que él lo que quería era dar de lo mejor a sus hijos, si él, yo lo milagroso, lo lograste. Títer, lo lograste. O sea, si te quedaste en mí, te podrías ir. Pero lo que tú querías, tengo que olvidar a tus nietos, tu familia, tus hijos, lo lograste. Te amo, te amo. Y yo tengo la dicha que yo se lo dije cuando estaba bien. Se lo he dicho toda la vida. Y si llegara ese momento, que me lo pusieran lúcido por dos segundos, yo sé que le diría te amo. Y él me diría, me lo vas a decir otra vez, ya me lo has dicho. Saludos a mi hijo. La verdad que lo queremos mucho. Estamos orgullosos de él. Por todo lo que lo ha tenido. Saludos a un tremendo padre, porque él se propuso por sus hijos y con nosotros y con sus hermanos. Siempre ha sido así, bien, que sin bien pierde. Que Dios te bendiga. Un beso. Te quiero un beso. De ahí lo pagó mucho.